Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Bomberos voluntarios participan en limpieza y sanitización de presidios y comisaría. Agentes de la Policía Nacional Civil este lunes pidieron el apoyo a los bomberos voluntarios para que les pudieran llevar agua y lavar la comisaría y el área de presidio de hombres. Esto haciendo una jornada de sanitización para desinfectar estas áreas. Estuvieron tanto en la comisaría 22 como en el centro preventivo para hombres. Esto llevando el vital líquido para que se pudieran desinfectar las áreas debido a que quieren tenerlas limpias y desinfectadas por las personas que visitan ambos lugares. Con esto lo que se quiere evitar es que el virus pueda estar en estos lugares y que personas se puedan infectar. Por ello es que solicitaron el apoyo a bomberos voluntarios para que les pudieran ayudar a revisar estas jornadas de sanitización.